Esta mañana el avión presidencial, el avión presidencial guardado, estacionado en California desde 2018 en un aeropuerto en Victorville, California, hizo durante algunas horas pruebas de motores, ahí lo tienen, según este video que fue publicado por un portal especializado en el tema, el avión se ve en las mismas condiciones que tenía cuando llegó al aeropuerto de Victorville en el muy lejano diciembre del 2018. El presidente López Obrador anunció hace unos días que en los primeros días de mayo el avión estará de vuelta en México y pues ahí lo tienen, quizá calentando motores.